El tratamiento con células madre es novedoso, su objetivo es regenerar el tejido articular que se encuentra dañado, reemplazando las células del cartílago o chondrocitos que están en proceso degenerativo por chondrocitos nuevos, revitalizando así el tejido desde adentro. Como es bien sabido, la artrosis constituye un trastorno degenerativo de las articulaciones que afecta cada vez más a más personas. Esta enfermedad no solo ocasiona dolor intenso, sino también incapacidad para realizar movimientos y desarrollar con normalidad muchas actividades cotidianas. Escucharemos algunos de los testimonios de nuestros pacientes recuperados. Yo me llamo Blancolidia Naranjo, tengo 71 años, vengo del municipio de Sabaneta, Antioquia. Hace tres meses estoy viniendo a esta clínica donde me están haciendo un tratamiento regenerativo, en la cual yo no podía caminar. Y hoy me encuentro muy recuperada, donde yo puedo mover mis rodillas y caminar perfectamente bien. Somos especialistas en ortopedia y traumatología y cirujanos del reemplazo articular de la cadera y rodilla, que ofrecemos tratamientos sin cirugía, muy novedosos y eficaces. Muy buenos días, mi nombre es Emilia Amado, vengo de un pueblito de la provincia de Vélez, tengo 50 años, vivo en el campo, sufría mucho dolor de rodillas que me impedían realizar mi labores a cabalidad. Desde que Dios me puso estos doctores y esta clínica en mis manos, he sentido mucha mejoría. Hace un mes hasta ahora llevo el primero en el tratamiento de medicina regenerativa y he sentido mucho alivio. Mis rodillas han desinflamado, tengo más movilidad, ya no me duele ni igual para realizar mis labores. Y esta es la segunda vez que vengo, pues con la ayuda de Dios y los doctores que laboran acá, sé que tendré muy pronta mejoría porque la he sentido con un solo tratamiento, pues a medida que tengo más aplicaciones, sé que voy a mejorar mucho más. Recomiendo a todas las personas que sufren de problemas de rodilla, de artrosis, de todas las enfermedades de la rodilla, que vengan acá, que acá encuentran la solución y la pronto para recuperarse. La aplicación de células madre en la rodilla es efectivo, incluso una rodilla bastante dañada donde en muchos casos indicaba que necesitaba un reemplazo articular de rodilla. Una vez se aplican las células madre, estos pacientes obtienen mejoría como a lo largo del video mostraremos algunos de nuestros testimonios. Las células madre se aplican directamente en la articulación afectada para mejorar el dolor. El paciente inmediatamente puede volver a su vida y estilo de vida normal. Hola, mi nombre es Margarita Flores Sánchez. Bueno, vivo en Medellín, me recomendaron el doctor Sánchez, vine hasta aquí, hasta Bogotá. Llegué realmente en unas condiciones mal, mal, mal. Bueno, subir la escalera era casi que imposible. Hasta subirme luego a la camilla también. También se me dificultaba con mucho dolor. Recuerdo que llegué para caminar era arrastrando los pies porque no podía como doblar las rodillas. Y empecé mi tratamiento regenerativo con células madre. Y bueno, la verdad que desde ese primer momento ya no pude bajar de la camilla, ya no pude caminar. Y bueno, he hecho todos los tratamientos tal cual me han sido indicados. He tomado mi medicación y bueno, estoy muy, muy contenta, muy agradecida por el tratamiento. Ya ustedes ven cómo me puedo mover, puedo doblar la rodilla. Claro, me da miedo todavía salir a trotar, pero a lo mejor podría también. Bueno, así que tengo 69 años y bueno, muy contenta, muy contenta porque la verdad que tenía mucho miedo hacerme una cirugía de reemplazo de rodilla que es lo que uno oye, que es lo que le hacen a las personas que tienen la altrosis. Pero no, estoy muy bien, muy contenta. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad una vez usted ingresa a nuestras instalaciones. El objetivo es poder ayudar a minimizar los riesgos sanitarios a los que nuestros pacientes están expuestos en espacios públicos. Estos implementos extra que hemos colocado permiten mantener un grado de control y desinfección al ingreso de nuestra clínica. Contáctenos, estamos para servirle. Gracias. Gracias.